Llegan a la pista la señora Marcia Rubido y Agustín Cachete Sierra. Me gustó chicos, me gustó. Está bien, es lo que tiene que ser aquí, entretenimiento, salen con alegría. Me gustó cuando hicieron el rock and roll de antiguo. Me pareció que la entonación estuvo bien, la afinación. A mí me encantó chicos, ya que el bar regala tanto, yo voy a... A ver, también. El estudio que hemos escuchado estuvo como, estuvo muy completo. La coreografía, la felicito a la coach. Yo le sumo... Uy, acércale, acércale. Para que yo antes no está. Acércale, acércale. ¡Dale! ¡34! ¡34! Yo no vi a todas las parejas, pero de las que vi, la mejor, hasta ahora. ¡La mejor! ¡Más tres puntos! Vamos a recibir con un súper fuerte aplauso al señor Adriano Campo y la señora Luisa Almirón. Bueno, qué importante es tener escenario. Qué gran verdad, como dice Nacha, es sacar lo que uno tiene, contar la historia. Lo hiciste a la perfección. A mí me conmovió muchísimo. Tú tienes mucho para mostrarle a todos los principiantes que están acá. ¡Vamos, con un 9! ¡Vamos, con un 9! Esta noche me voy a poner de pie, porque la noche amerita para la gran Luisa Albinoni y su compañero que no quiero dejar de lado, que cantó muy bien. ¡Este es merecidísimo! Me han tirado tantas flores que son merecidas, pero también tengo un compañero que es maravilloso. Voy a poner una nota para arriba. Bienvenidos, muchas gracias Me hace muy feliz que estén acá Gracias Muchas gracias, muchas gracias Sandra Claro, su madre Con el señor Nico Repetó Y la señorita Lolo Poggio Entraste bastante insegura Entraste con la energía Como controlando la afinación Lo cual hizo perder la interpretación No me dijiste nada esta vez Así que te voy a dar este puntaje Porque sé que fue Me parece que tenés que jugarte más Divertiste, sos la más chiquita del grupo Estás por buen camino ¿Y sabes lo que rescato de vos? ¿Qué? Que sos muy respetuosa Y escuchas siempre lo que te decimos Buenas noches Gracias, muchas gracias A mí me gustó, me dijo Me parece que, bueno, nada Tienes que impactar las voces Fue tragedia A vos Lolo te vi Solita Abandonada Ay, muchas gracias Bueno, Dios más nueve De todo, mirá ropa, maquillaje Puesta en escena, baile, pisada Todo me encantó Muchas gracias Así que yo voy Por un punto más también Ay, gracias 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 Gracias